¿Batman? ¿Qué estás haciendo? Somos muchos más que tú. ¿Estás loco? ¿Quieres algo loco? Muy bien. Volvámonos. Locos. Porque escribí una rola para la ocasión de partirte el casero. ¡Déjame aloche hasta que empiezo a cantar! En plena oscuridad, y ya nos ven soy yo. Héroes hay montones. Computadora, sobrecompensad. Pero yo soy el mejor. Voy para allá, señor. ¿Quién tiene trucos geniales? ¿Y el bólido especial? ¿Quién da los saltos mortales? ¡Batman! ¡Sí! ¡Batman! ¿Sien que mi cuerpo es fuerte? Gracias. Es que no han visto mi mente. Chicas, mírenme, está bien. ¿Por qué? Soy mi yo, Mario, y ¿qué? Pónganse las pilas, me están haciendo quedar mal en frente de Batman. Computadora, ¿dónde está la bomba? La bomba se localiza en la base del núcleo de energía. ¿Pero qué? Río al núcleo, me encarga en tres perfil. Yo te meto al manicomio. Nunca me fui. A dos caras, le rompo la cara. Y por última vez, no soy cruz, pues. Bésame, Batman. ¿Quién tiene abdomen viril? ¡Batman! Contra cero de acero. Computadora. ¿Quién puede ahorrar a una carne? ¡Batman! Y nunca falta al gimnasio. ¡Batman! ¿Quién siempre paga impuestos? ¡No es Batman! ¿Cómo es que pudo ganarles a todos otra vez? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Hola, Batman! ¡Qué curiosos que siempre nos encontramos! ¡Batman!